Este año tenemos muchísimas novedades. La primera de ellas son estos foros que estamos haciendo con diferentes temas para que la comunidad audiovisual pueda discutir lo que estamos viendo ahora y cómo posicionarnos o reaccionar alrededor de estos temas que son muy relevantes, como es el caso de la inteligencia artificial, las mujeres en la animación, la animación en stop motion, los directores independientes. Lo que está padre es que son estos paneles organizados con la industria, con la propia industria local, pero moderados por artistas internacionales de talento. Entonces está padrísimo que la gente que ya tiene experiencia, que está viviendo esas situaciones en otros países, pueda ayudarnos a moderar la conversación y empezar a plantear el futuro del sector audiovisual. Toda la información está en su portal de internet que es www.elfestival.mx. Ahí pueden registrarse. Tenemos un pase que es online, así es que están en cualquier parte del mundo. Y también invitar a toda la gente de Guadalajara. Tenemos actividades gratuitas en Cineforo todos los días a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 8 de la noche. Vayan, acérquense, conozcan el contenido audiovisual animado. De verdad, no se pueden perder Pixelatel, las cuales están abiertas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!